El pase era para Arzura, no llegó Arzura, tiró mal Godoy, se va levantando igualmente y va Chávez, allá va Chávez, va Chávez, acompaña a Suárez, pasó Chávez y está, centro y Gigliotti, va Suárez, 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 por adentro se pasó, no le queda Gigliotti, ahora sí, está Gigliotti y gol, 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 sí, 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 de boca, gol.